Amigos, el día de hoy vamos a ir de cacería de Funko Pops. Empezamos la cacería en este target donde creí que no había nada hasta que encontré esta sección de Star Wars que tenía productos de Grogu, incluyendo este Funko Pop de Grogu con un calamar. Decidí checar este Hot Topic, pero como siempre fue una decepción, así que nos pasamos a este Walmart donde escondido detrás de unos Funko Pops me encontré el paquete más largo de Funko Pops, todos los miembros de BTS. Ah, y también tenían este Blue de Jurassic World, muy bonito. Después pasamos a un target donde recién habían rellenado su sección, así que tuvimos piezas bastante nuevas como este Falcon de la Funko Pops y también este Capitán América que lo he estado buscando que sorprendentemente lo tenían a descuento a 5 dólares que son 100 pesos mexicanos. Nos agarró la lluvia pero todo bien y ahora les voy a enseñar todo lo que conseguí. Obviamente me llevé el Capitán América, este amiguito de Shang-Chi, estos sets y minifiguras de Lego, pero todavía me falta Wanda. Eso es todo por hoy, bye.